En esta ocasión les vamos a contar el cuento paralelo de La princesa y sus 23 pretendientes. Había una vez un principado muy chiquito en el que habitaba una princesa muy especial. Esta princesa hablaba tres idiomas, manejaba mucho dinero y, a pesar de estar en las montañas, vivía en un paraíso. La princesa se llamaba Doña Blanca Banca Blanqueadora de la Matriz del Rédito Fiduciario de Interés Compuesto y Capital Variable de Andorra, pero todos la conocían como Doña Banca de Andorra. Y sí, el paraíso en el que vivía era un paraíso fiscal. Resulta que, a pesar de ser horrible e inescrupulosa, Banca de Andorra era muy atractiva. Tenía unas tasas de interés tan atractivas que nadie las podía resistir y hacía unas operaciones financieras que hacían suspirar a los hombres más ricos y poderosos. La fama del atractivo de Doña Banca de Andorra llegó al otro lado del mar y un abogado que se creía muy listo convenció a 23 caballeros que gobernaban aquellas tierras de evadirse con la princesa. Banca de Andorra Banca de Andorra Banca de Andorra estuvo de acuerdo con la evasión, pero los puso a todos a prueba. Les dijo que le entregaría su encanto al caballero que le trajera más pruebas de amor en dinero contante y sonante. Del otro lado del mar, los gobernantes y empresarios compitieron por llevarle dinero a la princesa evasora. Traficaron sustancias ilícitas, vaciaron las arcas públicas, se robaron todo lo que pudieron, dejaron a sus gobernados en cueros y, mes con mes, le llevaron más y más dinero a Doña Banca de Andorra. Los caballeros acabaron por destruir su país, pero le llevaron a Doña Banca de Andorra 48 mil millones. Cuando vio a los 23 caballeros de ultramar postrados a sus pies y vio todos los millones reunidos, Doña Banca de Andorra no supo a cuál escoger de los 23 y, después de mucho pensarlo, decidió quedarse con todos. Pero no se quedó con los caballeros, pues los despreciaba a todos, se quedó con todos los millones. Así fue como Doña Banca de Andorra vivió feliz para siempre y los 23 gobernantes se quedaron en cueros tal como ellos habían dejado a sus gobernados. Moraleja, ladrón que roba a ladrón es un banquero cabrón. Moraleja, ladrón que roba a ladrón es un banquero caballero 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 cab